¿Quieres alquilar una autocaravana? Yo la he alquilado por primera vez. Y en esta serie de vídeos te voy a contar todo lo sucedido. Presta atención, no te vaya a pasar lo mismo. ¿Qué puede salir mal al alquilar una autocaravana? Los días que necesitas los tienes que saber. Vas, la alquilas, pagas lo acordado, te la llevas y a disfrutar, que son dos días. En mi caso fue una semana entera, pero ahora os contaré. En este caso alquilo una autocaravana para cinco adultos, con ciertas comodidades. Entre ya se está el poti, que ya os contaré las peripecias que hay que hacer. Pero bueno, si queréis saber más, invitaros a mi canal. Y poco a poco iré contando todo, todo lo que necesitéis para alquilar una autocaravana y no morir en el intento. ¡Hasta pronto!